¿De qué fallece tu mami? De cáncer. ¿Fuerto? ¿En dónde? Sí, en los pulmones. Mi mamá fumaba mucho. Recién nacida tu hermanita fallece, ¿verdad? Cuando entra mi papá, volteo, y el primero que ves a mí, yo lo veo y se le sale una lágrima. ¿Y tronó tu matrimonio? Perfecto, pero, o sea, mi matrimonio ya no venía bien. Lo que me tronó la vida fue que yo dejé de ver a mi hija unos meses. Yo estuve loco siete horas en un clóset. ¿Siete horas? ¿Encerrado? En el clóset me encerré. De repente yo ya dije, ya no quiero vivir, ya no quiero... Un pánic attack. Alcohol, drogas. Yo descubrí que yo era adicto a vivir mal, a sufrir. Yo si no sufría, sentía que no estaba vivo. ¿Qué es el radio de los cinco, perdimos tres? ¿Tenés asignado? ¿De 12 años? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser el gran favor de acompañarnos en una emisión más del minuto que cambió mi destino. De manera cariñosa, respetuosa, los y las. Saludos a Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche era el de los ojos verdes de Santa María de la Rivera. Su destino estaba trazado desde niño cuando descubrió las pastorelas y los aplausos del público. A pesar de que su papá quería para él otro futuro, su amor real fue siempre la actuación. Vivió una mágica juventud en los foros de televisión y su primer amor lo vivió a mil por hora. Tanto que hasta matrimonio propuso en medio de una escena. Después, una venezolana aventurera lo llevaría a conocer el verdadero amor con Camila, su pequeña traviesa. La vida le dio un revés cuando una pobre niña rica lo acusó de pecados ajenos. El secreto de que lo realmente ocurrió es algo que él ha guardado celosamente. Sin embargo, la justicia no fue ciega y triunfó a pesar del viento en contra. Ahora, volver a empezar no fue fácil, pero Paloma, Emiliano y Frida hacen que esta nueva vida sea simplemente preciosa. Mauricio Islas, bienvenido al Minuto Cambio Mi Destino. Muchas gracias. Qué bonita presentación, la verdad. ¿Cómo estás, amigo? Muy artística. Muy de tu trabajo. Muy de todo lo que hemos hecho. La verdad, gracias, amigo. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Bienvenido a tu casa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, amigo. Oye, arrancamos por la Ciudad de México. Naces en Santa María de la Rivera. Así es. ¿En qué calle? En la calle de Naranjo. Ajá. Y, bueno, ahí nací y pues era un barrio donde pues íbamos a la escuela. Yo estaba en el Tomás Alva Edison y ahí me hice desde que nací como hasta los seis años más o menos. ¿Eres hijo de Juan? Islas Mendoza y de Rosalina Guadalupe y Lescas Morenos, que en paz descanse. ¿De qué fallece tu mami? De cáncer. Qué fuerte. ¿En dónde? Sí, en los pulmones. Mi mamá fumaba mucho. Este... Y bueno, eso más, nuestras historias de vida. Mi mamá tuvo una infancia complicada, fuerte. Y siempre nos enseñó a ser guerreros, a luchar, a salir adelante. Mi mamá siempre estuvo conmigo, siempre me apoyó. Yo de chiquito jugué fútbol americano muchos años. ¿Eres coreback? Coreback y linebacker. ¿Y en dónde jugabas? En Piles Rojas, en Lomas Verdes. De hecho, de Santa María a la Rivera nos íbamos a Lomas Verdes. Aquí entra todos los días de las cuatro a las seis y media. Y ahí estaba mi mamá al pie del cañón. Siempre me llevaba, siempre... En los partidos era la que se disfrazaba de apache y gritaba y llevaba su tambor. Muy apasionada. Yo he escuchado que algunos se retiran por una letra en la rodilla, en la espalda, pero tú en los ojos. Sí. ¿Qué te pasó en los ojos? Me dio una enfermedad, bueno, se llama conjuntivitis primaveral, pero se me complicó. Entonces, ¿haces de cuenta los cambios de temperatura? Se me irritaban los ojos. Obviamente la tierra, el frío, el calor, todo. Pero al complicarse, se me empezaron las lagañas, se me hacían como unas costras en los ojos, entonces se me cerraban. Y entonces eso generaba una infección. Y entonces el doctor sugirió que dejara de estar yendo a donde había tierra, donde había polvo. Tenía que como alejarme de eso y pues ir a entrenar todos los días, era eso, los ojos. Pero fue muy significativo, amigo, porque en esa época que yo tuve que dejar al americano, acababa de fallecer mi hermanita. Yo estoy seguro, Mauricio, que es uno... Perdón que te haya interrumpido. No, no estoy seguro. Uno de los minutos que cambió tu destino, recién nacida tu hermanita fallece, ¿verdad? Así es. Fue, sin lugar a duda, perdón, el golpe más fuerte que he recibido, porque fue el primero. O sea, el primero que me impactó. ¿Qué te sacudió? Fuerte. Yo venía... ¿Tenías 10 años? Yo tenía 10 años. Mi... Yo había sido un... Bueno, yo al crecer, como dijiste al principio, en un barrio como es Santa María de la Ribera, pues tener los ojos claros, en mi caso no fue una ventaja. ¿No? En aquel entonces era, te metían en carrilla y ahora es bullying. ¿Te jodían los chamacos? Sí. Me dicen aguas de gargajo y ahí viene el niño que se siente bonito y cualquier cosa que me dijeran. Y en lugar de yo adoptar una personalidad un poco más fuerte, pues fue todo lo contrario. Me hice chiquito, inseguro. Introvertido. Miedoso. Yo tenía mucho miedo de ir a la escuela, tenía mucho miedo de salir. Y me acuerdo perfectamente que de repente fue decir, pues a lo mejor así se vive, ¿no? O sea, yo no tuve... No sé si sea... Digo, por la edad no te puedo decir si la palabra se avalora, amigo, pero no tuve la... ¿Qué es la seguridad, Mau? De decirle a mis papás que me sentí así. Que hoy en día lo que más le digo a mis hijos y le digo a quien le pueda sugerir algo es, busquen ayuda, carajo. De verdad, amigo, ¿no sabes qué importante es recibir una ayuda de alguien o poder platicarle a alguien lo que sientes? Porque yo crecí con mucho miedo, con mucha inseguridad y cuando viene este golpe de mi hermanita, pues fue devastador. Porque yo ya venía un poco... ya venía herido, venía con este sentimiento, con esta cosa de no estar a acuerdo. Yo renegué contra Dios, dije que no era posible. Porque aparte mis papás no llevaban una buena relación. Cuando mi mamá se embaraza, yo veía que ya se llevaban mejor. Entonces, la llegada de mi hermanita representaba muchas cosas a mí. Representaba la unión de mis padres, representaba ser hermano mayor, representaba el sentirme que nada más no éramos mi hermana y yo, que éramos más equipo. Pero lo más importante era todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor, como que se empezaron a acomodar las cosas, ¿no? Nace mi hermanita prematura y tengo muy grabado el momento de... Estábamos en el hospital. En ese entonces me llevaron a Plaza Satélite que estaba enfrente de la clínica, porque era un hospital chiquito. Y me acuerdo que me dije, ¿qué? ¿Te compramos un juguete? En aquel momento estaban de moda los James Bond y los 007, ¿te acuerdas? Sí, sí, por supuesto. Entonces yo los coleccionaba. Y entonces me compraron ahí un juguete y todo el rollo. Y me acuerdo que llegué y estaba en el balcón jugando. Y de repente le llega una enfermera y le dice a mi papá que sí, que por favor la acompañara, ¿no? Y se puso tensa la cosa. Muy tensa. Y yo dije, pues, ¿qué pasa? Me acuerdo que sigue jugando y... Y cuando entra mi papá, volteo y el primero que besa a mí, yo lo veo y se le sale una lágrima. Y digo, ¿qué pasó? Y entonces ya me dicen que mi hermanita pues fallece. Fue así como... Devastador. Fue como... ¿Cómo? ¿Qué? O sea, casi, casi, ¿qué es eso, no? Y entonces fue un golpe muy fuerte. Y me acuerdo que me regresé a jugar al balcón. Y seguí jugando como... Como masticando las cosas. Mi mamá obviamente se puso a llorar. Mi... Mi papá... Pues estaba con mi mamá. Este... Y pues fue... Fue duro, ¿no? Yo de ahí, pues, sí... Volteé y dije, güey, Dios... O sea... ¿No? Porque pues sí nos enseñaban a rezar. Teníamos... Teníamos eso. Y yo sí dije, no, esto no está padre. Te bajoneaste. Te bajoneaste tremendamente. Horrible. Fue horrible, amigo. O sea, fue muy fuerte porque... Una no entiende... Uno lo ve diferente, pero no entiendes a esa edad, la dimensión. Claro. Yo siempre he dicho que soy hiper emocional o hipersensible. O sea, soy exagerado en mis emociones en todos los sentidos. Y así soy. Por eso soy actor. Claro, por supuesto. O sea, tiene una sensibilidad extra o especial o diferente. Exactamente. Sentimos de más, pues. Entonces, de 10 años, pues, algo que sí es un tema, pues, yo lo hice un temotota. Entonces, me volví callado, reservado, estaba enojado con la vida. Mis papás, pues, obviamente no terminaron, no terminó bien esa relación, se separaron. Entonces, sí fue un golpe muy, muy en seco. O sea, fue un gancho así de pum. Y, pues, con todo lo que traía, pues, sí me desmoroné muchísimo. Y luego la enfermedad de los ojos. Ahí voy. Yo, lo que a mí me daba sostén, amigo, en todo lo que yo sentía era el americano. Porque yo jugué al americano desde los cuatro años hasta los 11. Muy bueno. Éramos un buen equipo. O sea, como equipo, todo lo que fuimos creciendo de cuatro, cinco, cada temporada, éramos un equipo muy buen. Y era donde yo me sentía pertenecido, donde yo sentía que era alguien. Donde, pues, dependías de, pues, de un equipo, de un, la resiliencia, el sacrificio, todo lo que te enseñan ahí. Se me quedó muy bien, muy grabado y muy incrustado en la vida. Pero cuando me pasa lo que me pasa con mi hermanita, cuando veo que mis papás, pues, como que no quería ver la vida, ¿no? ¿Y de qué me enfermé? De los ojos. Seguramente. Psicosomática. Yo, hoy en día. Te bajaron las defensas. Yo, hoy en día, sí te puedo decir que muchas de las enfermedades en las que yo creo del ser humano son psicosomáticas. O sea, son creadas por la mente, por los pensamientos. Y, pues, obviamente, más el enojo, más la ira, más la culpa, más todas estas cosas que traemos. Por eso, hay que, hay que curar, hay que sanar, hay que sacar las cosas. Y, pues, a mí me impactó. Y, efectivamente, yo no quería ver la vida. ¿Y qué me pasó al año, año y medio? Una infección en los ojos tremenda. O sea, no nada más fue una infección de, te dio con gentuitis. No, o sea, fue de, tienes que dejar el americano. Entonces, vino otro golpe. Dejar algo que a mí me daba seguridad y contención emocional. Entonces, pues, me desbordé. Luego separaron mis papás cuando tenía 14 años. Y, pues, empecé a vivir. Y la separación de tus papás debe haber sido tremenda. Fue muy fuerte. Y a esto le agregamos la muerte de tu mamá. Mi mamá falleció mucho más reciente. O sea, mi mamá en ese entonces, lo que sucedió fue, ya tenían muchos pleitos. Mi mamá un día decide irse de la casa. Y se fue. Con estos temas, se parece. Un día mi mamá decide irse de la casa. Seguramente es otro minuto que cambie el destino de Mauricio. Mau, habíamos dejado que se separan tus papás. Era mala relación. Y la casa de la familia Islas, tu señora madre se va. Se va. O sea, ya mi mamá para esto ya dormía en el sillón de abajo. Ya no dormían juntos. Y se va. Y entonces se va a casa de una amiga. Y me acuerdo que yo estaba un día platicando con mi hermana. Y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero que mi mamá se regrese. Porque fue una sensación de abandono bien fuerte, cabrón. O sea, si te das cuenta, y voy a usar una palabra, porque más adelante te voy a explicar. Pérdida, amigo. Todo era pérdida. El bullying no tanto, pero de alguna manera perdí mi seguridad. Pero perdí a mi hermanita, perdí al americano, perdí a mi mamá en ese momento. Y entonces yo decía, no, ya no, yo quiero a mi mamá. Entonces hablamos con mi papá y le pedimos que, por favor, que se fuera él y que regresara mi mamá. Que se fuera él y que regresara tu mamá. Sí. ¡Guau! ¿Y qué les dijo tu papá? Que teníamos razón. Que así tenía que ser. ¿Lo aceptó Juan? Sí. ¿Juan Islas? Juan Islas. Y lo aceptó de una manera muy tranquila, este, pues, ya a nuestra edad, con nuestra madurez, así tenía que haber sido. Claro, por supuesto. Y entonces... Pero un niño no puede estar mejor que con su mamá. Punto. Y más en esas circunstancias, dependiendo también, digo, ahora también depende de qué mamá tengas, ¿no? La mamá que yo te era encantadora, con sus cosas, con sus rollos, pero una mamá muy protectora, una mamá que daba la vida por nosotros, que estaba al pendiente con sus posibilidades. Pero tú cuando eres niño, yo decía, pero a mí mi mamá no era todo, la que me llevaba al americano, la que me acompañaba, la que estaba conmigo, era la que me entendía, era con la que podía, pues, hablar cosas, ¿no? Y mi papá agarró y dijo, sí, tienes razón, y fuimos a buscar a mi mamá. Y yo le lloraba, mamá, regrésate, por favor. Y mi mamá se regresó y mi papá se fue. Y, pues, yo me quedé con una segunda sensación, que fue el... Primero la de mi mamá y yo era, pues, ahora era culpa, cabo, porque mi papá se había ido porque yo lo pedí. Claro, y tenías el sentimiento de culpa de que tu jefe no estaba ahí. Sí. Entonces, pues, todo era un cúmulo de... Era un conflicto de emociones, ¿no? Que ahorita lo tengo identificado, pero en ese momento no, en ese momento eran paz, paz, paz. ¿Lo tienes identificado porque has sido con el psicoanalista, me supongo yo? He ido a terapia, llevo tres años en un proceso, pedí ayuda. ¿A quién? A mi padrino Miguel Flores, que está en Guadalajara. Terminé en un lugar en Guadalajara rendido, derrotado, deprimido, solo. ¿Un lugar de...? En Guadalajara. Y que me ayudaron con la parte emocional. Llegó una persona, yo ya en esa época, bueno, ya tendríamos, estamos brincando de... Sí, no, estamos del 80 al 2010. Por eso te dije la palabra pérdida y ahorita tocamos ese tema, porque sí quería como ser como muy específico, porque cuando no lo comprendes, pues, simplemente eres... Yo lloraba, no sabía si llorar, si reír, era meramente emocional. Por eso todo lo que tiene que ver con la actuación, para mí era como una válvula de escape, sin el americano, ¿no? Entro a la preparatoria y conozco por primera vez la clase de teatro y yo dije, de aquí soy, cabrón. ¿En qué prepa estuviste? En el Indoamericano, ahí en Valledorado. Pero estuve en el turno... Ah, que de Sateluco ya. De Sateluco, pero ya de Satelit ya me fui hasta Valledorado, güey. Pues así va uno moviéndose, ¿no? Creo que fue en la que me aceptaron, casi, casi. ¿Eras mal estudiante, Mau? Sí. Chócalas, pero que quede aquí entre nos, ¿no? Sí, que nadie sepa, ¿no? Mira, tenía muy buena memoria, entonces así era como pasaba y yo creo que con todo esto que te cuento, con todo esto que traía, pues sí, bueno, para eso también cuando regreso, cuando salimos de Santa María, mi mamá se regresa, yo a los, como a los siete años nos vamos a vivir a Lomas Verdes. Yo llego a Lomas Verdes ahora, era el niño de los ojos verdes que venía del barrio y ahora allí también. Ahí te jodían también. También. Y hubo un tiempo que se calmaron como las cosas, como cuando pasaba, pero también entrando a la secundaria, por ejemplo, de otros grados. Mi hermana me defendía mucho cuando me zapeaban. Te pegaban. Sí, claro, me zapeaban y todo. Entonces mi hermana me defendía y así era típico, la típica de hoy va a haber tranquiza, pero así como organizada, ¿no? Ajá. Y entonces era, ¿tú con quién? Con Mau. Y yo decía, pues yo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues era como así. Yo creo que si en esa época hubiera habido celulares, si me hubieran grabado las veces que yo iba al baño llorando, me arrastraran al baño llorando que no me quería pelear y si hubiera hecho viral, ¿quién sabe qué hubiera hecho? Con toda esta carga emocional que traía. Claro, claro. Con todo esto que uno cargaba y todo, pero ahí vuelvo a tocar el americano. Gracias al americano y al no rendirme y al... ¿Regresaste al fútbol americano? No, pero lo que me dejó de enseñanza, por ejemplo, el americano era 10 lagartijas, ya terminabas 10 más. La resiliencia, el sacrificio, el ir por más, el no rendirte y eso también me dejó el americano, no rendirme, amigo. Oye, para 1991, a lo mejor puedo estar cayendo en alguna imprecisión, ¿te haces novio de Yolanda Andrade? 90. 90. Te haces novio de Yolanda Andrade. Así es. Y a través de ella es como ingresas al medio artístico. Regreso con esta historia. Mauricio, ¿cómo se hacen novios mi Yolanda Andrade y tú a quien le mando un besito? Ay, mi Yolanda. Fíjate que yo en ese entonces trabajaba en una estética. Yo era el que lavaba el pelo, le ayudaba a un estilista. Ajá. Entonces, mi abuelo, por parte de mi mamá, era peluquero. Entonces, pues, tenía como esa descubra. Fíjate que mi abuelo le llegó a cortar el pelo a Joaquín Pardave. Ok. Entonces, pues, traía el rollo, era barbero y todo el rollo. Y cuando, pues, ahí cerca de mi casa, porque obviamente mis papás ya no estaban ahí. Entonces, pues, hacía falta lana o si yo quería mi lana tenía que trabajar. Entonces, me metí una estética. Entonces, yo era el que lavaba el pelo y todo el rollo. Y esta estilista me dice, oye, yo... Ah, porque yo ya le había dicho que quería estudiar actuación, porque estaba en la escuela y todo el rollo. Y me dice, oye, yo conozco una amiga que está estudiando en una escuela de Televisa. Si quieres te la presento. Y fui y conocí a Yolanda Andrade, que también vivía en ese entonces con Hobart. Ajá. Que era un gran amigo de ella. No sé si todavía se lleven o no. Entonces, vivían juntos y, bueno, empezamos a salir, empezamos a andar. Fuimos novios de manita sudada, porque pues no pasó nada de nada. Éramos muy novios. Así, ay, la manita, íbamos y estábamos. ¿Y que ella te presentó con el señor Eugenio Cobo? ¿Es verdad eso? Bueno, lo que pasó fue que me dijo, oye, pues yo te puedo... Me llevó al... El S.A. no estaba en Televisa, estaba en Tecamachalco. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Entonces, fui con la maestra Cali. Bueno, fui, sacamos mi solicitud, la llené, hice mi audición con 1.500... Chavos. Pelados, como yo, y nos quedamos 50 en ese entonces, que es la generación 91, 93. Estaba Eugenio Bartilotti, Roxana Castellanos, después entró Gaby Platas, Julio Bracho, Isadora González, Dalila Polanco. Buena generación, ¿no? Sí, una generación muy padre. Y a nosotros nos tocó el último año. El primer año fue Tecamachalco y cuando nos pasamos al segundo año ya nos llevaron a Televisa. Ok. Y eso fue en el 92, pero digo, yo entro ahí y entonces entro en el 91 al CEA y así es como mi transición con Yolanda de... Oye, y entonces ya tengo yo perdido porque cuando yo te conozco en casa de un amigo mutuo, Coco Levi, en Bosques de las Lomas, me habla y me dice, oye, güey, ven a la casa que te quiero presentar a alguien. Le digo, ¿está buena? No, es que es un... Está bueno. Es que es un güey de ojos verdes, todo tatuado. A ver, Coco, ¿a qué voy yo con un güey de ojos verdes tatuado? Y dice, no, es que es mi lanzamiento de una serie, ven. Y estabas con Fede de Cabá, con Federica Quijano. Así es. Yo le presenté a Susana, a Coco. Ok, a su esposa. Ajá, bueno, es su esposa. Voy para allá a casa y ahí te conozco en casa de Coco Levi. Eso fue... Pero tú trabajabas en un antro. En Medusas. Eso fue... Entonces, nos conocimos en el 92, finales del 92, o casi 93. Porque yo hice Carrusel de las Américas. Luego de ahí, hago Mágica Juventud. Y cuando termino Mágica Juventud es cuando voy a hacer la serie con Coco Levi, que se llama Tres contra Tres, que era una serie, bueno, en cablevisión, abrieron una barra de comedia, eran cinco programas sitcoms. Que si tú ves la serie, en aquel entonces era Friends. Claro. Eran tres amigos en un departamento, tres amigas en otro departamento. Yo era el chavo rebelde. Y yo en ese entonces ya trabajaba en la Puerta de Medusas. Yo era el que en el antro te decía, tú sí, tú no, ese. Ya trabajaba en antro. Oye, que es odioso ese trabajo, ¿no? No, yo me divertía mucho. Más bien a mí sí me odiaban, me digo, tú de mis experiencias. Pero llega a ser odioso el cuate que está eligiendo a la gente para entrar, ¿no? Sí, 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 llegas a ser pesado. Yo creo que ese y ser porto de fútbol son las más mentadas de madre que reciben, ¿no? Sí, sobre todo cuando meten goles y cuando dejas pasar a la gente. Sí, fíjate que yo había trabajado ya en dos antros. Bueno, en un antro que era el Salamanca, que hacemos fiestas cada 15 días, yo manejaba en la Puerta, pero tú sabes que yo tenía 19 años, amigo, por ahí. Que estaba en la calle de Salamanca, la condesa de Rubio, ¿no? Alejandro Rubio, Jorge Rubio y todo eso. Primero rentábamos la casa, éramos un grupo, estaba Patrick. Bueno, ahí fue Bartender, Pablo Montero, Eduardo Verástegui, varios pasaron por ahí. De aquella época, estábamos como en ese grupo, cabrón. Y de ahí me llaman para llevarme a trabajar al Medusas. Me fueron a buscar ahí. Pero ya se te había quitado lo tímido para ese entonces. No, ya me había vuelto. O sea, yo cuando hago mi transición, mi anécdota es esta, amigo. Yo en tercero y secundaria, en estas idas al baño a pelear, ya era tanto mi carga y mi miedo y mi rollo que me agarré de valor y pum, me puse una golpiza y le pegué al otro chavo y le gané, ¿no? Porque luego te peleabas y nunca terminabas sabiendo quién ganaba porque era así de pim, pim, ¿no? Sí, lo separabas. No era un pleito porque te hicieron algo, era como más así. Pero a mí eso me ponía muy mal, muy mal. O sea, con todo como yo era, con todas mis sensaciones. Cuando llegó este momento, pum, tener esta sensación de haber ganado, amigo, y de que sí, sí ya estás harto y que entonces todos te empiezan a ver como con otra cara, pues sí me empoderó, la verdad. Entonces, de ahí yo entré a la preparatoria haciendo Juan Camanei, cabrón. Yo me peleaba con quien se me viera y quien me viera. O sea, ya eras bravo para el tronco. Me volví peleonero. Me fui como al otro extremo. Entonces, de repente, muchos no te les decías, qué, 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 ya no te la seguían, pero luego faltaba el que sí te la cantaba y pues a darte afuera de la prepa, ¿no? Y me fui a este extremo y en ese momento me funcionó porque pues de alguna manera me sentía seguro, me sentía cómodo. Y rudo. Y rudo. Y aparte me vestía y andaba... Y aparte, eso no significara que yo no siguiera sintiendo miedo y terror. Yo le llamo a mi segundo personaje de la vida. El primero era de chiquito que me volvían a sonreír porque creía que todo estaba bien, aunque no me sentiera bien. Y el segundo es el del peleonero. Y ahí de ahí ya brin cual sea. Oye, a ver, el peleonero y luego en los antros, el alcohol y las drogas estaban ahí, jugaban contigo con alcohol, drogas. Pues sí, sí pasaron por los antros y por la gente. Yo sí le pegué al trago. Este, como cualquier chavo trabajando en un antro o cualquier persona que se iba a divertir. Los fines de semana, este... Yo disfrutaba mucho el Medusas porque pues de alguna manera era volver a tener esta cosa que me daba seguridad. Yo ahí me sentía... O sea, Plaza Inn, ¿verdad? Atrasito, lo que era el Jubilé. Sí, 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 sí. Y entonces era otro lugar donde yo me sentía seguro, me sentía empoderado, pues donde la gente que era su no, pues te tenía que respetar porque si no, no entraba. Claro. O sea, era una serie de cosas con una personalidad de la que ya te conté cuando era niño. Pues me venía muy bien ese tipo de trabajo, ¿no? Y luego yo ya estaba trabajando, ya había hecho un trabajo, ya había hecho otro. Pero yo era más conocido por Medusas que por lo que yo había hecho en la tele, por ejemplo. Entonces, y sí, sí, sí tomé, sí probé drogas. Y pues parte de ese proceso que me tocó vivir ahí y de disfrutarlo. Y digo disfrutarlo porque, pues gracias a Dios, pasé por ahí. Y el trabajo, de repente empecé a tener más trabajo, más trabajo, más trabajo. Y yo me salí del antro. O sea, yo ya no podía porque ahora o iba a trabajar o me desvelaba. Entonces yo me tuve que salir de trabajar de ahí y me dediqué a trabajar y me volví, bueno, soy medio workaholic hasta la fecha. Adicto al trabajo. Adicto al trabajo. Oye, ¿y tu primera gran oportunidad cuál es? ¿La de amor a mil por hora pudo haber sido? Mira, yo creo, yo creo que mi primera gran oportunidad, o sea, cada trabajo que yo venía haciendo me daba la oportunidad del siguiente trabajo. O sea, lo que veían, me llamaba otro productor, este, yo prácticamente en ese entonces dejaba de trabajar un mes, dos meses, me ligaba. De hecho, el señor, yo no terminé el CEA, a mí no me graduaron el CEA porque el CEA son tres años, se supone que no puedes trabajar mientras estás en el CEA. Y el señor Cómo me mandó... ¿El señor Cómo es el director del CEA? Eugenio Cómo. Me mandó a Carrusel, de Carrusel me habla Emilio La Rosa, me dice, oye, es que me dicen que quieres para que trabajes, pero estás en el CEA. Dije, pero acabo de trabajar. Y con él hago Mágica Juventud, brinco a tres contra tres y regreso a hacer volver a empezar con él. Ok. Y de ahí viene Pobre Niña Rica y así, ¿no? Entonces caigo con Pedro Damián y me da la oportunidad de hacer un personaje bien bonito en Mi Pequeña Traviesa, que era el herrero, el otro enamorado de la traviesa. ¿Era Soberón? Soberón, Michelle Vietti, yo. Michelle y tú. Y entonces... Y éramos jóvenes, y éramos jóvenes. Michelle, el Soberón, tú y yo, y todos éramos jóvenes. María Naceoane. La Naceoane, claro. Qué buen elenco, ¿eh? No, la verdad, y fue la primera novela donde Pedro rescata el horario de las siete de la noche para hacer novelas juveniles. Ok. Y entonces nos fue muy bien, muy, muy bien. Y a mí me empezó a ir muy bien con el personaje y entonces Pedro me invita de esa novela a ser protagonista en Preciosa. ¿No? Y entonces ahí es donde me toca... Ah, pero parte fue... A Pedro le dicen, a ver, tú terminas el viernes con Mi Pequeña Traviesa y el lunes a las siete de la noche empiezas con Preciosa. Entonces yo me eché un mes, mes y medio grabando las dos novelas. Entonces yo a veces me quedaba dormida en los camerinos porque terminaba de grabar una porque íbamos pegados al aire y con la otra pues íbamos a estar casi pegados al aire. Entonces yo a veces me quedaba en los caminos de Televisa, me dieron permiso, yo llegaba de grabar a las once, doce, una de la mañana y me tenía que ir a grabar la otra novela a las ocho. Entonces ahí me quedaba y me arregué. Entonces fue una experiencia bien bonita, fuerte, con muchas emociones, con muchas cosas. Entonces esa fue mi primera gran oportunidad de brincar. De ahí vino pues Amor Gitano, luego vino Primer Amor a Mil Por Hora y luego estando en primera Amor a Mil Por Hora me llaman de parte de Carla Estrada para hacer una actuación especial en Mi Destino Eres Tú, que estoy una semana al aire con Lucero, soy su primer pareja, nos enamoramos, me muero y así conoce el personaje que hace Jorge Salinas. Se arrancan y de ahí vale que Carla me llame, me dice, Mau, te quiero en el manantial. Y ahí fue como mi brinco de las siete de la noche a la barra de las nueve. Oye, ahora, pero tu gran, 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 gran éxito, corrígeme si estoy en una impresión así, el trancazo de trancazos, es aquella que haces con Adela Noriega. El manantial. El manantial. Sí, y viene, viene junto con Pegado con Amor Real. Y Amor Real fue, esa, esa fue la más fuerte, ¿no? Esa fue la más fuerte por, o sea, el manantial nos fue extraordinario, fue una novela increíble. Y Amor Real, ¿quién estaba? Estaba Fernando Colunga, Adela, estaba Elena Rojo, estaba, híjole, ¿quién más estaba? De época. La de época. De época. Que tú eras un capitán. Yo era un capitán, este, y me, bueno, era el galán original, que es la historia de Bodas de Odio, Odio, perdón, el galán original del personaje que hace Adela, pero como yo era pobre, la mamá no quería, ellos tenían una deuda, entonces Ernesto Laguardia también era el hermano de Adela. Saludos Laguardia. Entonces me meten a la cárcel para alejarme de ella, a ella le cuentan un cuento de que yo tenía otra mujer, así conoce al personaje de Fernando, se casan, yo me escapo, llego justo en el momento que él se la está llevando y se arma el tengo. Oye, a ver, fíjate las fregaderas, o sea, tú eres una víctima y les atacas en el antagónico, son fregaderas esas, mago. Pero es bien padre porque no eran, no éramos dos, yo no era el antagónico malo, era un hombre enamorado y el personaje que hizo Fernando también, yo creo que eso fue el éxito de la novela como tal, porque aparte, bueno, gran producción, gran elenco, gran dirección, gran vestuario, para mí esa novela es más, si la pondrían ahorita en este momento por primera vez, es más, hasta por repetición te aseguro que será un éxito, por todos los ingredientes que se juntaron y tuve la bendición y la oportunidad de estar en ese proyecto. ¿Y saben lo que pasó, señoras y señores? ¿Saben lo que sucedió terminando Morreal? Si yo tenía tres años más de contrato con una empresa televisora. Ah, tienes bien el dato. Se fue a otra y lo demandaron. Oye, Mauricio, vas a hacer otro programa, yo creo, fíjate, porque no hemos hablado de que fuiste novio de Margarita Magaña, de Irán Castillo, de mi querida Damari López, que les mando saludos a todas ellas y demás, pero bueno, vamos a la chamba. ¿Quién quiere que nos regresemos? No, 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 no nos va a dar tiempo, Isla. Vamos a la chamba. Le damos el segundo programa. Estaría muy bueno. A ver, después de Amor Real llega, supóngome yo, que una oferta importante de una empresa internacional que es Telemundo, ¿no? No. Después de Amor Real llega un momento donde yo pues me acerqué a tener una plática, pues sentía yo que en ese momento pues yo ya había dado este brinco de tú bien sabes que en Televisa, no sé si todavía lo tengan, pero no creo, pero en aquel entonces había una pirámide, era qué actores trabajaban a un horario, ya era como estos son para las nueve de la noche, estos que jugaban entre las siete y las ocho, Estratando Hombres como Mujeres, que me parecía muy bueno porque entonces era como ibas subiendo tu trabajo y pues ya trabajar a las nueve de la noche. Tu estatus. Tu estatus. Trabajar a las nueve de la noche y aparte tener novelas exitosas pues era importante, no quiero decir aspiracional, pero de alguna manera las novelas de las nueve de la noche eran las fuertes, las que... Las más vistas, pues. Entonces yo decía bueno, vengo con estos dos éxitos y todo y pues vino en una circunstancia donde hablo muy poco del tema porque uno nunca sabe el día de mañana qué pueda pasar y lo digo porque como ahora ya ves que los ejecutivos antes yo me fui y fueron demandas y fueron pleitos y yo era un... Estuviste vetado. Seguimos, creo, pero este... Sí, pues... Ven, ven, uno nunca sabe. Ahora, pero hay tantas opciones de ya dónde trabajar. Pero en aquel entonces no la sabía. No, en aquel entonces... Y entonces, pues yo digo bueno, espérame, si con todo lo que yo traigo entonces estoy viviendo estas circunstancias y yo dije espérame, no... no... no creo que sea justo porque en ese entonces pues había una diferencia de lo que yo venía haciendo de las siete de la noche y haber brincado a las nueve y pues yo sí sentía una gran diferencia con mis demás compañeros en cuanto a que el presupuesto... El dinero que le pagaban a Colunga, por ejemplo. Pues a los demás, sí, a Colunga, Sí, lo pasé claro, ¿no? A Colunga, a Jorge, a Eduardo, a Juan, a todos porque ellos ya estaban en ese horario. Claro, claro. Yo tenía un departamento en La Condesa, ellos tenían casas en México, a Capulco, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, y no está mal, al contrario, pues a eso... a eso... ahí sí a eso aspiras, a que puedas... que tu trabajo te genere más si yo venía de dos éxitos y todo el rollo y desafortunadamente pues no nos logramos poner de acuerdo en particular con un ejecutivo de ahí y pues las circunstancias no se pusieron fáciles, ¿no? Y pues era un momento de decisión, amigo, era quedarme bajo algo en lo que yo no creía que era justo y hablo de justo, ojo, por lo que yo venía haciendo, yo creía que pues sí venía con unos proyectos que pues lo decían los números, lo decían los ratings, ahí estaba puesto en la mesa y bueno, yo respeté las decisiones y los puntos de vista y pues eso me llevó a también tomar una decisión, ¿no? Decir, bueno, es esto o qué hago, ¿no? Entonces, buscando opciones, obviamente en ese entonces Azteca no era una opción, se abrió la ventana de Telemundo, Telemundo no figuraba mucho en México, Telemundo no era una televisora que la gente conociera como ahora hoy en día y entonces en ese entonces ejecutivos que ahora también ya están en otros lados, pues hubo interés porque yo venía de Amor Real, o sea, ellos sí empezaron a darle como un valor a eso y entonces a mí en algún momento se me dijo también vete de Televisa y después ya no y ahí fue cuando empezó el pleito. Hay muchos rumores que Televisa me demandó que si yo demandé, entonces, pues a final de cuentas... Sí hubo demandas, ¿no? Sí, claro, fueron cuatro años, amigo, este, de duro, duro nos dimos, como dicen, con todo, pero... Con todo, Fabio Riches, ¿verdad? Pero este... Pero finalmente es que mira, yo soy de la idea, las empresas tienen dinero, abogados, antenas, spa... Y yo, tú y yo lo hablamos aquel día, el día uno, Mauricio, tú lo que tienes es tu trabajo y tu prestigio y tu nombre y si no defiendes eso, estamos jodidos, estamos de acuerdo. Pues, dicho de una mejor manera, sí, amigo. Así es. O sea, mi empresa soy yo, mi empresa era mi nombre, lo que yo había logrado y en ese momento yo me sentía muy seguro de lo que estaba haciendo, de lo que había logrado, amigo, y lo digo con humildad, lo digo con el corazón en la mano, porque así lo plantee y así lo dije. Entonces fue también otro golpe muy fuerte tener que tomar la decisión de salirme de un lugar donde yo me sentía muy a gusto, donde te había trabajado, donde hasta la fecha con Carla Estrada, con Pedro Damián, con Juan Osorio, con Nicandro Díaz, con el que me pongas, nos hablamos, nos encontramos, nos hemos encontrado en lugares, en eventos, y hay cariño, y hay amor, y hay respeto porque yo había construido eso. Entonces yo, pues también fue una decisión difícil, pero se me abrió una ventana de oportunidad y que dije, la tomo o la dejo, y pues me la jugué, me fui a Miami, nos fuimos y empezó una nueva aventura. ¿Estabas casado ya? Ya, ya Camila tenía casi dos años. ¿Con Patricia? Con Patricia. Villasana. Así es. Se van para allá y nos vamos a Miami y llegó... ¿Qué proyecto empezaste a hacer? Prisionera. Ah, con tu amiga Gaby Spánica. Mi hermana. Tu hermana del árbol. Mi hermana. Que la conoces muy bien. Oye... Te puedo hacer un programa a ti también. Le gané una demanda recientemente. Sí, ya supe. Oye, ella escribió un libro y dijo que tú la acosabas, ¿es cierto? O sea, ella lo escribió, Puso mi nombre, sí, ella escribió un libro. No puso nombres, puso supuestos, pero bueno, o sea, amigo, no tengo nada que decir al tema cuando me preguntan de eso. Yo respeto, es un tema que... Es un... Pues sí, es un tema en el que ¿para qué me te metes? ¿Para qué opinas? ¿Para qué dices? Olvidemos. ¿Te digo algo? No me interesa. Aparte, no... Hasta donde yo sé, no puso mi nombre como tal. Puso como un supón y luego estuvieron hablando. Y pues bueno, yo respeto lo que cada quien quiera decir de su vida, pero en este caso, por ejemplo, tú al suceder eso has procedido como debe de ser y pues la ley pues es la ley. Claro, afortunadamente. Oye, a ver, yo no quiero poner un adjetivo, un nombre a un evento sucedido en tu vida. Estamos hablando de la ciudad de Miami, Florida. Así es. Y allá tuviste un evento o una aventura o una desventura con Génesis Rodríguez, una actriz. Sí. Mira, tuve un evento, ojo, tuve un evento. Sí. ¿No? Me... Tuve una situación muy mediática en un momento donde yo me había ido de una empresa poderosa donde efectivamente las cámaras, los medios de comunicación y que yo agradezco y quiero aprovechar este momento a todos los medios como tú, grandes amigos reporteros y periodistas que tuvieron la decencia de ser correctos y claros y no meterse en la línea que había en ese entonces de un ataque y que también entiendo el por qué, pero, pero bueno, fue muy mediático en un momento que yo me acababa de ir, en un momento bien fuerte y, y bueno, me toca vivir esa experiencia donde yo siempre he dicho que si hubiera hecho lo que dicen en qué hice, no estaría aquí, Claro. Y menos en un país como Estados Unidos, menos en un país donde ya la ley no es como aquí. Allá me salvó que tú eres inocente hasta que te demuestran lo contrario. Aquí eres culpable hasta que demuestras tu inocencia. Así es. Entonces, esas circunstancias yo con el tiempo las agradezco, en un momento no las ves y, y me tocó vivir eso y, y hoy en día lo agradezco, amigo, porque, como bien dice tu programa, el menú que cambió mi vida con todos los eventos que te he venido contando, ese fue un evento más que me hizo... Súper fuerte para ti, ¿no? Lo más fuerte. Pues tú imagínate, volvió a crecer toda la inseguridad, todo el miedo, el miedo a perder tu trabajo, tu familia, tus amigos, todo, pero fue bien revelador, amigo, porque yo sabía que eso se tenía que arreglar, tarde o temprano se tenía que arreglar porque las cosas no eran así, pero yo tenía que callar, no podía hablar, el proceso legal tenía un proceso, los abogados te dan tus sugerencias, pero fue... ¿Cuánto duró? ¿Cuatro años? No, el proceso, cuatro meses, cinco meses, pero fue duro, digo, el tránsito de la documentación de no guilty, caso cerrado, dismissed, no record, sí se llevó sus cuatro años, pero el primer decreto fue como a los cinco, seis meses, y este... Pero esos meses primeros, pues, se hace cuenta que yo era el... el peor, pero para algunos. Yo viajaba a México, me tocaba viajar porque tenía también que venir a hacer unas cosas y justamente de las demandas con Televisa y en el aeropuerto se acercaba la gente conmigo, amigo, me decía, creemos en ti, sabemos que tú no eres así, sabemos que eso que dicen de ti no es así, sabemos... Entonces, fue una experiencia bien reveladora, amigo, porque gente que creía que era mi amigo desapareció. ¿Te voltearon la espalda? Sí, claro. Y gente que tenía años de no ver se hablaron, Mauricio, yo te conozco, Mauricio, ¿cómo estás? Mauricio, ¿cómo te sientes? Mauricio, yo sé quién eres. Entonces, aquí sí te cuento toda esa infancia, toda esa inseguridad, brotó en mí en un segundo. O sea, yo tenía que salir en la cajuela del coche cuando me vino mi papá para poder salir a ver a los abogados. Fue una cosa y salía por los medios, ¿me entiendes? Que yo entiendo que tenían que cubrir su nota, pero entonces fue muy bien. Mira, otra vez me sentí buleado o me sentí... Claro. Entonces, todo lo que despertó dentro de mí para eso, para mí es mucho más valioso. y qué entendí de eso, ¿no? Porque al final de cuentas, como te digo, yo sabía que eso que decían se tenía que arreglar porque no era así, pero había otra cosa, porque me tocó vivir lo mío. Yo no me puedo... De algo que yo no me puedo hacer irresponsable es, me tocó vivirlo por algo y de eso empecé a tratar de hacerme responsable a partir de ese momento. Esto ya lo has tratado tú contigo mismo y con tus guías espirituales y a nivel psicológico y demás. Y yo me quiero suponer que lo que no mata fortalece. Me dio mucha... Me ayudó a conocer a Mau. Me ayudó a conocer a ese niño. Yo no sabía qué tan afectado estaba ese niño buleado, amigo. Qué tan vulnerable y esto sí me toca porque... Porque de repente es muy fácil que te pase un evento como figura pública y entonces, tanto mediáticamente, la parte de los medios que lo entiendo... Yo lo entiendo, no sé, creo que hay compañeros que de repente lo ven de otra manera. Yo lo entiendo, no lo juzgo, pero de repente la gente es tan dura y tan fuerte, pero yo tuve la bendición de encontrarme también con gente en el camino que me fortaleció y me vuelve a decir, Mauricio, yo creo en ti, yo sé que lo que está pasando no es así. Y entonces, y las llamadas de amigos que me conocían de toda la vida, de todo lo que me decían y cómo me llenaban y me daban esa seguridad que yo ya no tenía. Yo no dormía, amigo, me daban las 10 de la mañana. Yo estuve loco siete horas en un clóset. Siete horas. ¿Encerrado? En el clóset me encerré. De repente yo ya dije, ya no quiero vivir, ya no quiero saber nada. Un panic attack. No sé qué fue, pero yo sí me acuerdo, de repente era tanta ya mi desesperación, que me metí al clóset y me encerré. Cuando salí, habían pasado siete horas. Y fue el momento más revelador porque yo volteé y dije, Dios, por favor, tú encárgate de lo que no está en mis manos y te prometo tratar de hacerme responsable de lo mío. Y es por eso que aprovecho este momento para ser claro en eso. Es muy fácil decir, ay, pues no estoy preso y está bien. Yo sabía que así iba a arreglar como lo he venido diciendo y que lo que decían, si hubiera sido así, no estaré aquí. Punto. Te vas a la cárcel, el san se acabó, no hay vuelta de hoja. No hay que ser muy inteligentes. A mí cuando me quieren entrevistar digo, no hay que ser muy inteligentes, no estaré aquí. No hay que ser tan listos. Punto. Pero sí me tocó vivirlo por algo. Sí estuve metido en una situación porque algo en la vida, el destino o el minuto que cambió mi vida me quería enseñar. Y entonces ahí es donde yo dije, espérame, yo tengo que entender qué pasa. Y todavía se vino duro porque yo llegamos, me regreso a México a hacer una novela, me vengo con, bueno, se vienen y luego ya Patricia y Camila y pues las cosas ya no estaban funcionando entre nosotros. ¿Y trono a tu matrimonio? Pero, o sea, mi matrimonio ya venía, no venía bien, ¿no? Tiempo atrás. Y, y como yo vengo de padres divorciados, me costó trabajo, pero, pero yo preferí jugarme esa carta por mi hija, amigo, porque mi hija no viviera los recuerdos que yo tengo de mis papás peleándose, de mi mamá durmiendo en un sillón, de mi mamá que es fuera, esa sensación de abandono por, por, porque mi sensación de abandono era por no saber qué pasaba. Claro. Y entonces me jugué esa carta y yo pedí el divorcio y, y bueno, ahí se vino otro tema. Otro, otro tema. Otro culebrón. Otro culebrón. Pero, lo que me tronó la vida, amigo, ni siquiera fue eso. Lo que me tronó la vida fue que yo dejé de ver a mi hija unos meses. pérdida. A mí la pérdida me truena la vida. Pero ya, ahora ya que te digo en este momento cómo me han marcado la pérdida. Entonces, a mí cuando yo tengo sensación de pérdida, me pongo mal. Hoy que tengo conciencia y sé lo que es, lo puedo trabajar. Me ha llevado muchos años, amigo. Muchos años de entenderlo. ¿Y cuánto tiempo dejaste de ver a la nena? Como siete meses. Tiene 18 años ahora, ¿no? Ahorita tiene 18 años. Y entonces, pues bueno, y vivimos mi proceso. Tocó vivir un proceso. Yo, cuando ya la juez me dijo la puede ver usted cada 15 días y este rollo, pues yo en ese momento logré lo que yo quería. Yo nada más la quería ver, no me importaba nada más porque pues había toda esta culpa, todo este miedo, todo este rollo de la pérdida, todo este rollo que yo había vivido y de repente decir, güey, perder a mi hija, güey, para mí era... No, no, no. O sea... Es un golpe devastador. Pero ojo, cuando pasa lo de Miami, pues eso estaba latente, pero cuando ya es la realidad y que yo no, yo lo decía, yo no me quería divorciar, yo quería estar en una relación para siempre, yo quería que durara toda la vida. Entonces fue bien duro darme cuenta que no era así y me hice responsable de mis acciones porque para una situación se necesitan dos para arreglarse y para pelearse. Yo empecé a arreglar mis asuntos conmigo mismo. Entonces viene esta separación, viene este rollo, viene un... una caída libre, amigo, que yo ahí sí te digo, güey, ahí sí pisé fólico. ¿Otra vez? Sí, cuando dejé de ver a mi hija. O sea, ya no me importaba nada, yo no me bañaba, de repente estaba tres, cuatro días en mi casa. Entonces los que estaban alrededor mío me decían, Mauricio, ¿estás mal? No te veo bien. Y es cuando una persona que estaba cerca de mí en ese momento, un ser humano, me trae a esta... una madrina y me habla de sus hijos y me habla de la depresión que ella ha vivido y me habla de que... que conocí un lugar en Guadalajara donde tal vez me pudieran ayudar y le dije, vamos, vamos al día siguiente, llegué, conozco a mi padrino Miguel Flores, empiezo un proceso, me interno en un lugar y empiezo a vivir un proceso emocional muy fuerte. ¿Qué lugar es ese? Está en Guadalajara, bueno, tienen varios centros. Pero... Pues son centros de rehabilitación a mí. Y... pero no rehabil... pero la rehabilitación no nada más tiene que ver con las adicciones. De hecho, hoy tengo mi fundación que se llama Mauricio Rescatando al Ser y yo estoy poniendo centros de tratamiento emocional, que son centros de rehabilitación. El gran problema del mundo es el asunto interno, el asunto emocional. O sea, eso es lo que no deja que uno esté bien, que uno duerma, que uno ame, que uno se levante. O sea, el miedo, el pánico... Las angustias. Las angustias. Ahora, te puedes hacer adicto al alcohol, a la droga, pero también eres adicto a la... eres codependiente, luego a la jugada, al desorden alimenticio, ¿no? A estar deprimido. Yo estaba deprimido. A mí... Yo descubrí, amigo, esto es bien importante, yo descubrí que yo era adicto a vivir mal, a sufrir. Yo si no sufría, sentía que no estaba vivo. Entonces me llevó a andar en relaciones destructivas, me llevó a... Lo único que me salvaba era mi trabajo, como en su momento el americano. Claro. Por eso mi carrera está sentada en bases bien firmes. La maestra Adriana Barraza fue mi aventura por más de 10 años, hasta la fecha nos hablamos. Chula de mujer, ¿no? La amo. Todo lo que yo haber hecho en mi vida personal no lo hice, pero sí lo hice en mi parte profesional desde el americano. Y entonces mi carrera tiene un sustento de muchos años, mucha trayectoria, porque eso está ahí. Pero también lo estaba perdiendo por no arreglar mi parte emocional. Yo la llenaba con vacíos. Yo tuve casotas, cochesotes, ya todo. No me compré un avión porque no me alcanzó. Yo me acuerdo, güey. O sea, yo un día ya no lo tienes, ¿verdad? ¿Qué? El amarillo. No, ya no. Ok, ¿le puedo decir a la gente? Sí, claro. Un día, Mauricio me hace favor de invitarme a verlo al teatro. Entonces llego yo al teatro ahí en Interlomas y le digo, oye, ¿algún millonario está aquí? Pues hay un Lamborghini ahí abajo. Y dice, sí, es el mío. Y yo, Islas, ¿cómo traes un Lamborghini? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Yo, por ejemplo, hasta la fecha los coches son pues un gusto muy personal, ¿no? Mi papá tenía coches, le gustaba arreglarlos, ponerse sus motorrines y siempre yo he sido así con todos mis coches desde el primero que me compré hasta el que traigo ahora. Siempre tienen que los customizo, los motorrines. Y la pasión, cuando me llego a Miami tuve la oportunidad de tener un Ferrari, Porsche, un yate. También tuve aquí en México uno. Pero ¿sabes qué hacía? Compraba mis vacíos, amigo. Yo estaba vacío. Totalmente. O sea, si lo utilizaba y qué tenía, terminaba invitando amigos. ¿Cuántas fiestas no llevé yo amigos o me fui con amigos por no estar solo? Porque no sabía estar solo hasta que llegó un momento que me tronó la vida, me tronó el alma. No haber logrado tener una relación estable con la mamá de mi hija y por mi hija y por yo haberme enfocado, no puedo hablar por los dos, pero sí puedo hablar por mí. Haberme enfocado nada más a Camila en lugar de haber tratado de rescatar mi relación y no sentirme apoyado, no sentirme nada y sentirme más solo y fueron golpes, golpes. Entonces, ahora sí te puedo decir todo esto, amigo, pero lo que representó en ese momento la pérdida de Camila fue muy fuerte. ¿Cómo no? Y empiezo esta aventura y empiezo a trabajar en mí y empiezo a darme cuenta que mi adicción, amigo, es a sufrir, cabrón. Todo lo que me ponga mal lo estaba haciendo. Oye, ya lo tienes muy trabajado, lo tienes muy superado todo eso, ¿no, Mau? Muy entendido. Yo no sé qué tanto, yo no creo que, o sea, la ignorancia se perdona, pero ya cuando eres consciente de lo que no está correcto y de lo que sí está correcto y lo sigues haciendo, pues las consecuencias son caras. Entonces, yo empecé a trabajar en mí. No sé qué, yo te puedo decir que sí lo tengo más trabajado porque yo tengo una relación con una mujer que se llama Paloma llevamos 13 años juntos. Tengo dos hijos maravillosos aparte de Camila. Oye, ¿y qué fue primero? ¿La rehabilitación o te rehabilitaste cuando después de conocer a Paloma? No, no, no. Primero fui yo. No podía... ¿Primero te sanaste tú para poder amar a otra persona? Tenía que hacerlo hasta para poder ser el papá que puedo ser o quiero ser hoy con Camila. Porque en ese momento todo era la pérdida de no tener a Camila. O sea, todo era para afuera. ¿Y dónde está Mau? ¿Y la relación con Cami cómo está? Maravilloso. ¿Y la relación de Cami con sus dos hermanitos? Increíble. Increíble. Y para mí eso lo vale todo, ¿no? Y hasta la fecha platico. He platicado con Camila y siento que ella no tiene una marca con respecto al tema del divorcio. creo que lo ha manejado muy bien tanto su mamá como yo. Ella en ese sentido la siento segura. No siento que traiga... Tendrá otras cosas a lo mejor, ¿no? De pues ya de padres divorciados. Pero esta cosa de la pérdida del papá o de la separación creo yo... Lo hemos platicado. Pero bueno, ya ella... lo tendrá. Pero creo que esa marca, esa cicatriz no la tiene. Siento y percibo que estás en un buen momento que te cae bien Mau. Ay, me queda toda madre. Que... Me he reconciliado bien con él. Que estás reconciliado bien con él, que lo apapachas, que lo apoyas. Hoy voy con ese niño... Con ese niño que... Que ha sufrido, que se sentía solo, que jugaba solo y llega Mauricio el adulto o el hombre o el grande o el hombre de 47 años y se acerca y le dice güey, no estás solo, que lo abraza y juega con él. Y a veces ha llegado ese niño a decirle al adulto güey, relájate, no manches, güey, vente a jugar. Entonces esa parte para mí ha sido bien importante porque... porque me ha ayudado a sanar muchas cosas, me ha ayudado a... a tener paz, a estar más conectado conmigo, amigo. Y pues me ha ayudado a estar mejor en mis relaciones, por ejemplo, con Paloma, ¿no? Con mis hijos, con mi familia. ¿Cuánto chiquito que edad tiene? La chiquita tiene tres, Emiliano tiene nueve y Camila dieciocho. Y pues nada, tres edades completamente diferentes, pero tengo una mujer que me entiende que está estudiando psicología, se acaba de graduar. Dale un beso, por favor. Podemos platicar. Y de repente dice, güey, me hubiera encantado haber entendido esto antes, pero lo aprendí cuando lo tenía que aprender, amigo, con los brazos que me tocaron. ¿Tus tres hijos de qué color tienen los ojos? Camila los tiene como cafés, Emiliano los tiene de color como aceitunados, mielesones, y Frida los tiene muy parecidos a mí. Ay, pobre Frida. Porque es la que va a ser la de los ojos verdes, güey. ¿Ya ves? Pero es mujer y está bien guapa. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tiene una personalidad. Aquí entra Mau el apoyo, el apapacho, la contención de papá, de mamá, él sí se puede y el llevar esa belleza y esos ojos ahora lo has llevado tú. Te digo, ¿sabes quién? Emiliano. Frida tiene una personalidad. Ella te dice, no, no quiero, no me toques. Tres años, creo. Emiliano es más hiper emocional, es mucho más parecido a mí. Sabes que tenemos que andar contendiendo, es el que tenemos que estar ahí, el que estoy ahí, el que de repente me espejea bien, cargón, amigo. Emiliano a mí me pone, entonces de repente digo y entonces el tratar de ayudarlo, pero pues esa es la chamba de los papás. Y ahí estamos y Cami que es súper clara en lo que quiere, en lo que le gusta, en lo que busca, pero bueno, trato de ser una mejor versión de mí todos los días como ser, como persona, como hijo, como padre, como esposo, como hermano, como amigo. Así es. Mauricio, qué gran velada, aprendí mucho a pesar de que te conozco hace tantos años, no te conocía. Gracias por permitirnos conocerte. Gracias a ti por la invitación, amigo. Él es Mauricio Islas, yo soy Gustavo Adolfo Infante, si eso nos presta vida y usted, su amable presencia próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias. ¡Bravo! Los metió a un deportivo tu papá. ¿A qué deportivo fue el que los metió? Los metió al Club del Lago. Ese deportivo nos salvó la vida a nosotros. Entré a la adolescencia, empecé a salir a la calle y yo andaba... ¿En malos pasos? Sí, andaba como onda, se podría decir, pandillero, no sé, peleaba en la calle, me peleaba todos los fines de semana. Antonio, deportista connotado, superdotado. Y en Grecia fue donde muere, ¿no? En Grecia murió. ¿Qué pasó? Se le para el corazón a las 12 de la noche dormido con su hija chiquita de dos años. ¿Lo extrañas? Sí. Tú tienes una niña que de repente su mamá se va a Estados Unidos, se ve involucrada en un secuestro del marido de Gloria Trevis, ¿correcto? Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!